Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos al siguiente episodio de The Walking Dead. Estábamos en el episodio 2, capítulo 5, y lo dejamos justo aquí delante del coche. Le he ido ya bastante spoiler o spam que me habéis hecho de cositas que no quería saber. Pero bueno, nos quedamos justo delante del coche. Me habéis dicho que hay comida y que no la coma. Ya sabéis cómo soy, así que seguramente me la zampe. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer dentro de este coche. Nos quedamos justo aquí. Vale, vamos a acercarnos. Lentamente. Ya me habéis dicho que hay comida. También me habéis dicho que hable más con la gente por el tema de que cambian un poco de opinión sobre mí, notan que me importan, cosas así, ¿vale? Y la calidad de gráficos la bajaba a 1280 por 720 porque la verdad que la diferencia es casi mínima en este juego. No es que esté ultra mega adaptado a buenos gráficos. ¡Oh, mierda! Baby, tienes que ver esto. Es un montón de comida y de suplices aquí. Pues eso, un montón de comida. Ya me la veíais adelantado. Esta comida podría salvar a todos nosotros, no todos nosotros. Mira, no sabemos si estas personas muertes. Si se vuelven, entonces nosotros somos monstruos que salieron de las cerdas y arruinaron sus vidas. Esto no es nuestro. Papá, ¿quien es el carro? No te preocupes con eso, Duc. Es nuestro ahora. Es abandonado, Ducie. No te preocupes. ¿Qué tal si no es? ¿Qué tal si no es abandonado? ¿Qué tal si es alguien? A ver, pues me habéis dicho que le dé a que no. Pero yo sinceramente si no hubiera leído nada, me lo habría llevado. Así que vamos a seguir con mis ideas principales, aunque la calle. Tenemos que tomar esto, Clementine. Necesitamos que sobrevivir. ¿Quién dice que es tu decisión de hacer? Hey, no tenemos tiempo para esta mierda. Me gusta o no, necesitamos esta comida. Ahora, salga aquí y abrí el tronco, Lee. Ya viene alguien. Tienen ojitos de sapo todos, eh. Son más graciosos. A ver, vamos a ver. Eh, quitarle el seguro por tal maletero. Vale, pues solo hay tres cositas que mirar. Gracias, maja. Y vamos a coger también esto. Oye, ¿por qué vibran cada vez que cogen las cosas? ¿Qué les pasa? Uy, sigue habiendo más cajas. Vamos a coger todo, ¿qué coño? Todo para nosotros. Vamos a intentar quedar un poco bien. Hola, ya hemos limpiado el coche. Ya es cuando todo me diréis, no lo tenías que haber hecho, desgraciado, que estás todo loco, que ahora la historia va a ir mal. No sé si recordáis, en el segundo episodio, de todos, esta mujer puso una radio con las pilas al revés, la hija puta. No robar si lo necesitas, toma ya. No robar si lo necesitas, toma ya. Hostia, somos nosotros, chaval. Hostia, están los bandidos ahí, eh. Si, si miras, miras a ti. Oh, necesitas una mamá, cariño. No nos vamos a dejar que esos bandidos te atrajara, ¿no? O sea, a su madre Es su madre, tío ¡Hostias! Hasta la matamos hace tres o cuatro episodios Que tenía la gorra de Clementine Y evidentemente es su hija, Dios mío Bien, un aplauso para mí, me lo he ganado Me lo he ganado Hemos matado a la madre de Clementine Somos especiales ¡Oh! ¡Oh! Capítulo 2 ha acabado Vamos a ver un adelanto ¡Adiós! ¡Toma! ¡Lily no está haciendo tan bien, ¿verdad? Pero nos matamos a la madre Nos matamos a la madre Nos matamos a la madre Tal vez la gente en la parte Seguimos bien, mejor que nosotros Al menos Podemos ser gente que tiene todo esto Ficurado ¿Los se llaman cuando están asustados? A veces, sí, se llaman Esto es locos Pues esto es un pequeño adelanto de lo que nos va a tocar a continuación Siempre, no sé por qué Esto, esto me interesa Tú y el 84% de jugadores le cortaste la pierna Es que llamaba la atención Interrogatorio Tú y el 12% de jugadores le disparaste Disparaste a Yolen Bueno, es la chica que nos encontramos justo con los primeros zombies en el... Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, en la especie de motel En el motel, ahí estaba Tú y el 31% de jugadores ayudaste a matar a Larry Tú y el 82% de jugadores no mataste a ambos hermanos ¿Mataste a ambos hermanos? No Robaste comida del auto Tú y el 55% de jugadores tomasteis previsiones Pues bueno, tampoco está tan mal que lo hayamos hecho O sea, todo el mundo me estáis diciendo No lo hagáis, no lo hagáis Sin embargo, más de la mitad de las personas lo han hecho Así que nada, chicos Como segundo capítulo de Walking Dead Lo vamos a ir dejando por aquí Ya os digo que llevamos como... Creo que este es el 9, noveno vídeo Ya no sé cómo decirlo Porque realmente entre capítulos Episodios dentro de los capítulos Y los vídeos que llevo es un poco locura, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea El primer episodio de la serie O sea, el primer episodio del juego Tuvo creo que fueron 4 episodios El segundo episodio de la serie Tuvo 4 Y este es el quinto episodio Entonces llevamos 9 Y el de mañana me imagino que empezaríamos con el... Bueno, el de dentro de 2 días Porque ya sabéis que ahora lo subo cada 2 días Sería el décimo episodio Pero sería el primer episodio del tercer capítulo, ¿vale? Es un poco lioso, ya lo sé Pero es como me habéis dicho que lo haga Y creo que es lo mejor Para que por lo menos los que vayan a empezar a ver la serie Desde el principio Sepan cómo seguirla, ¿vale? Así que nada más, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Ya sé que es un vídeo un poco cortito Pero no quiero empezar el tercer episodio En mitad de un vídeo mezclado con el segundo, ¿vale? Así que nada Como siempre, un saludito para todos Muchas gracias a los que apoyáis la serie Que somos poquitos Pero bueno, ahí estamos Y nada Nos vemos en próximos vídeos Como siempre Adiós